Camina, cada paso tuyo a mi me contamina, mueve las caderas como gelatina. Jornada de día miércoles, nos hemos trasladado a la sede vecinal del sector de las compuertas, paradero 7, paradero 8 del camino Buin Maipo, el centro de formación municipal. Se traslada a este lugar para llevar a cabo los días miércoles, todos los miércoles en diversos puntos de la comuna, taller de cocina express, cerca de 10 a 15 alumnas aprenden una receta, traen los ingredientes, los preparan en base a las instrucciones de los monitores y luego se los llevan a su casa. La monitora del taller de esta jornada nos cuenta detalles respecto de esta primera actividad en terreno. La verdad que es algo muy bonito poder llegar a los barrios con las chicas y ellas bien felices, entusiasmadas también con que uno llegue hacia ellas a darle una clase. Ellas son fantásticas porque vienen con muchas ganas de aprender. ¿El día de hoy están preparando? Un kuchen de coco. ¿Es fácil, difícil? Para la primera vez uno lo encuentra difícil, ya una vez que lo va elaborando más de una vez se les va a ir haciendo un poco más fácil. Invitamos a las juntas de vecinos que tienen sede social en condiciones, con agua, con baño, idealmente, a que se pongan de acuerdo y contacten al centro de formación municipal para llevar esto a diversos puntos de la comuna. Los próximos puntos a visitar, Lindero Central, luego Nuevo Wynn en el sector de la Rotonda y también Los Jardines 2. Y por supuesto hay muchos más pedidos, 10 a 15 alumnas por taller. ¿Cómo lo pasaron el día de hoy? ¿Aprendieron algo preparando un rico kuchen? También es lo que nos cuentan las alumnas de este taller, el primero de esta temporada. Espectacular. Es una ayuda muy grande para las vecinas que no pueden trasladarse a Wynn, a algún curso, a alguna cosa. Más encima gratis, es espectacular para ellas. Para nosotros en realidad, para todos. Así que agradecida de la municipalidad, del centro de formación, que pueda acercar a los cursos acá, a las villas. La receta está súper fácil de hacer y por la explicación de la profesora, que es súper didáctica, entonces no nos cuesta tanto aprender y ella nos va dando cada tic para que no hagamos el mejor producto realizado. Yo no sabía preparar nada de repostería y encontré espectacular la oportunidad, así que me parece estupendo. Son tres recetas que pueden elegir, panadería, repostería u otros. Pero para contarnos más detalles y cómo contactar quienes tengan sede social, un lugar que cumpla con condiciones para reunirse, 10 a 15 mujeres, no se cuenta la encargada del centro de formación municipal, Cristina Donoso. Los dirigentes de la junta de vecinos se pueden comunicar conmigo al teléfono que aparece e indicarme el sector y nosotros ahí vamos a ir coordinando qué día podemos llevarle la cocina en tu barrio a su junta de vecinos. Los talleres son, tenemos de pan de pascua, de repostería y de panadería. Ellos pueden elegir una de las tres opciones y nosotros llevamos los profesores, los utensilios y todas las cosas que necesitan y el alumno pone solamente los materiales. Los talleres son los días miércoles de 3 y media de la tarde a 6 de la tarde. Excelente noticia para todas y para todos, acercar a los diversos lugares alejados del centro de la comuna estos talleres. Es el objetivo de salir a terreno con el centro de formación municipal. Ya lo saben entonces, a entusiasmarse, ustedes llevan los ingredientes, las monitoras o el monitor les enseña a prepararlos y luego se los llevan para la casa para compartir en familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!